Ahora, dependiendo de las ecuaciones matemáticas, entonces se viven que por acá hablamos de algo de el teorema de Nijkertz, ¿sí? El teorema de Nijkertz, entonces por acá hay unas funciones, por acá ya empiezan a aparecer funciones, ¿sí? Unas funciones. Entonces, dependiendo de las funciones que ustedes estén trabajando, dependiendo de las funciones podemos trabajar esto, ¿cómo? Entonces, cuando su ecuación depende de una sola incógnita, ¿sí? Entonces puede ser la primera, si está, si está dividiéndolas con ecuaciones, cuando la ecuación es de, dependiendo de una sola incógnita, del valor de una sola incógnita, ¿tiene solo una incógnita hallar? Por acá, cuando hablábamos de este sistema, entonces, en el sistema aquí, ¿cuál es la incógnita hallar? Las muestras que yo requiero, entonces aquí en este sistema, ¿cuál es la incógnita que yo estoy hallando? La incógnita son las muestras que requiero para que la transmisión de mi sistema sea eficiente y usted lo pueda reconstruir. O sea, tengo solo una incógnita, ¿qué es? Saber cuántas muestras tengo que enviar en un periodo para que usted pueda reconstruir la vaina, ¿vale? Entonces, esto es en función, ese que acabamos de ver, es función de una sola incógnita, ¿vale? Este es en función de una sola incógnita, la incógnita sería, bueno, cuántas muestras vas a enviar para que pueda reconstruir su sistema en las muestras, M. Si usted tiene un sistema que depende de dos incógnitas, ¿sí? Entonces ya por acá vamos utilizando álgebra lineal para poder hallar dos incógnitas, ¿sí? Sería la tipología en base de ecuaciones, sería la B. Ahora, si su tipología depende de muchas variables, pues ya no necesita álgebra lineal para solucionar, si usted tuviera una variable que es X y una variable que es Y y que las necesita hallar, ¿sí? Para solucionar su sistema, ¿sí? Entonces este es en base de dos incógnitas, pero si tiene más de dos incógnitas, es una ecuación multivariable. Entonces, primero, cuando depende de una sola incógnita, segundo, cuando depende de dos incógnitas, entonces la siguiente tipología es cuando depende de las ecuaciones, entonces en la ecuación, cuando depende de solo una incógnita, ¿sí? Cuando depende de dos incógnitas o cuando depende de más incógnitas, que ya van a ser ecuaciones diferenciales, ¿vale? En este caso, que es dependiendo de las ecuaciones, se puede encontrar con sistemas que sean, ¿cómo solucionarlos? No es lo que vamos a trabajar, ¿cómo solucionarlos? Ni, pues la parte matemática que empieza a rostrocerse acá, pero puede encontrarse con ecuaciones que sean ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, van a tener sistemas diferenciales, diferenciales, va a tener sistemas integrales, va a tener sistemas diferenciales integrales, entonces va a tener P, D, P y D, o P y, bueno, hagámoslo bien, pero, hagámoslo bien, pero va a tener sistemas que son, P de diferenciar, va a tener sistemas de control que van a ser, P y integrales, sistemas que van a ser diferenciales, entre, entre, integrales, ¿vale? sistemas que son basados en qué, en las incógnitas que usted tiene que solucionar, tiene que solucionar una, dos o más de dos incógnitas, y un ejemplo para la práctica de un sistema, donde usted tiene un sistema P y D, donde tiene muchas variables a solucionar en su sistema, es el siguiente, usted tiene un carrito, que está basado en dos ruedas, es un carrito que está basado en dos ruedas, y su carrito no se tiene ni que ir adelante, ni que ir para atrás, ni que ir hacia la derecha, ni que ir hacia la izquierda, usted tiene que estar en constante equilibrio de, si su carrito se fue para adelante, si su carrito se va para atrás, entonces hacer un equilibrio, primero de arriba, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ahora, que si su sistema se va a la izquierda o a la derecha, entonces tiene una segunda incógnita, a la izquierda o a la derecha, van cuatro, adelante, atrás, izquierda, y derecha, tiene cuatro variables, que tienen que estar todas, ¿en qué? Todas las variables tienen que estar en totalmente balance, o sea, el peso que usted va a meterle, hacia adelante, tiene que ser el mismo peso, que va a ser hacia atrás, y ahí ya tiene su sistema balanceado, hacia adelante y hacia atrás, si usted tiene su sistema balanceado, hacia la izquierda, bueno, o en la pantalla como aparece, hacia la derecha, o hacia la izquierda, si los tiene su peso, un peso y un contrapeso, balanceado, le va a quedar en la mitad, y acá le va a quedar en la mitad, le damos un ejemplo entonces, de lo que estoy mostrando, tipología ION, en función del tiempo, bueno, en función del tiempo, necesitaría ser generadores de señales, un transmisor de un emisor, ¿sí? puede ser en AM, que es el más fácil, o FM, una de las dos, para que empezamos a transmitir señales, en discreto, para este tipo de sistemas de control, creo que en este inicial, lazo abierto, lazo cerrado, o tipología CISO, CIMO, MISO, o MIMO, lo que tenemos, en el laboratorio, con esto podemos empezar a hacer sistemas, CISO, CIMO, MISO, y MIMO, y un sistema, y saber entenderlo, si es CISO, CIMO, MIMO, o MISO, si es un lazo abierto, o es un lazo cerrado, o hacer un lazo abierto, y hacer un lazo cerrado, con estos sistemas, los podemos hacer completamente, y ahí, y adicionalmente, hacer un sistema, completo robótico.